El papá de Blas, mi mamá Te amo mucho, te quiero muchísimo Te amo mucho, brother Te lo mereces, hermano, te lo mereces Te amo demasiado Gracias a todos, Panamá, ha sido duro Han habido críticas, han habido tantas cosas Pero eso nos trajo aquí, en este momento Todos hemos aportado un granito de arena, sea bueno o malo Y hoy que lo disfrute todo el mundo Porque no podemos excluir a nadie Esta fiesta de Panamá, la disfrutemos Y aquí, hasta las 7, las 8 de la mañana Hay que disfrutar en este estadio Donde una persona se sacrificó también Y quiso tener a Panamá en un mundial como Leo Romel Fernández